... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un invitado y hoy, y no es un lugar común, es un gran invitado. Tenemos con nosotros una vez más, nada menos que a Hernando Calvo Ospina, nació en Cali, Colombia, periodista, escritor, realizador de documentales, entre otras cosas. Hernando Calvo Ospina vive actualmente en Francia, es autor de varios libros que se han traducido a una docena de idiomas, es colaborador de Le Mans Diplomatique, ha realizado documentales principalmente para la BBC, Arte, Francia, Alemania, ADR Alemania, entre otros. En 2005 fue nombrado para el premio de periodismo Lorenzo Nathalie de la Comisión Europea y esta breve introducción no le hace justicia a su largo currículum y a todos los acontecimientos en pleno desarrollo de los cuales él también se ocupa. Pero en todo caso, bienvenido a bordo, querido amigo. Muchas gracias, igual de por esta nueva invitación. Yo me siento una vez más honrado con tu presencia y además espero ser el que menos hable aquí porque pienso que tenemos el derecho a exprimirte como una sustanciosa esponja con todo lo que nos puedes analizar del panorama internacional. Así que el micrófono es tuyo. Gracias, Walter. Mira, yo quería un detallito antes que esto, ahora que nombrárselo de... me nombraste como documentalista y lo quiero nombrar porque tú estás en este documental, en mi último documental, que es Venezuela, la causa oscura, que tú me dices el privilegio de entrevistarte ya que casi nunca haces entrevistas. Nunca había entrevistas, ¿cierto? Nunca había entrevistas. La causa oscura, tremendo, tremendo título además. No, mira, imagínate que no entiendo cómo en menos de un año este documental fue traducido a 16 idiomas, incluido el ruso, el japonés, el árabe y los idiomas más populares. 16 idiomas ha sido ya presentado, no sé en cuántos países y tú hiciste un aporte bastante importante en lo que se dice en este documental. Muchas gracias. Bueno, yo muy honrado además que tenga esa andadura, ¿no? Porque traducido a 16 idiomas... Es un récord. Es un récord absoluto. Un récord, ¿no? Pero además de entrada, ¿no? Sí, sí, menos de un año. Lo posicionaste, lo vieron y zarpó y sigue navegando. Ya se fue como un niño que se va de la casa, un joven, ya se escapó de mis manos. Bueno, para eso se hizo, para que lo... Y yo creo haberte dicho que yo difícilmente doy entrevistas porque uno tiene demasiadas heridas de guerra, ¿no? Pero fue un honor hacerlo para ti. Qué bueno que tu hijo esté andando por el mundo de esa manera. Exactamente. Cuéntame, ¿cómo están las cosas aquí, en casa, en la patria grande? Las veo muy preocupantes. Yo voy a... Antes de contestar de eso, quisiera también hacer otro... Un pequeño, hablar de un... Digamos, detalle. Mira, Walter, es tremendo lo que yo veo, leo, en internet, después de que yo paso por tu programa. La cantidad de insultos que... Personas que se esconden detrás de un hombre que seguramente es ficticio, de un seudónimo, para tratarnos a ti y a mí. Tú no te puedes... Nuestras madres van y vienen de la manera más vulgar. Nosotros nos tratan... No te puedes imaginar. Hasta que me canso de leerlos. Pero eso no es. Ya eso es más o menos estoy acostumbrado. A lo que no me acostumbro es porque esta gente no es capaz de discutir. Si no están de acuerdo con uno, no tienen la obligación. Si no están de acuerdo porque yo digo que una pared es blanca, discútame que yo me equivoqué. Diga, no, esa pared era azul. Perfecto. Pero la manera de estas personas, que además esconden, la manera de atacarlo, de ser felices, no sé, es insultando. Y yo no sé si los televidentes sabían esto. Pero es eso. Tremendamente vulgares, porque son vulgares, y creo que la palabra vulgar es pequeñita, para todos los palabras y títulos que nos dan a ti y a mí. Eso quiere decir que les duele. Pero que sería muy bonito que existiera una discusión con argumentos de por qué, si yo dije que, repito, y la pared es verde, bueno, me equivoqué, o que... Pero es así. Y yo creo que la mayoría... Y yo quería hablar de eso porque... Yo sé que la mayoría de televidentes no lo... Ese es un tema que normalmente no se toca. Porque la gente dice, bueno, yo conocí seis frentes de guerra, y en aquellas épocas duras de la Guerra Fría, la Internet no estaba para uso civil. Si largaron esto es porque tienen algo muchísimo mejor, ¿no? Pero en el anonimato cualquier hijo de perra con ganas de jorobar se esconde y dice lo que le da la gana. Y eso es una manera de hacer catarsis, ¿no? O de demostrar quién fue tu mamá. Pero eso es imposible de pararlo, porque la frustración de un tipo que está del otro lado, que en lugar de intentar ver qué aporte hay para ser más ser humano, para desarrollarnos, para adquirir cultura, no, lo que hacen es, no me gusta lo que dijo, voy a destrozarlo. Porque total, no saben quién soy, no tienen mi cara, no tienen manera de identificarme, yo soy un francotirador, y tengo aquí la Internet en mis manos y digo lo que me da la perra gana, ¿no? Esa es la cobardía que permite la Internet, pero también es una catarsis. Y entonces estoy acostumbrado a vivir con eso. No es que reciba demasiados insultos, pero cuando toco ciertos temas que los demás que están pegados a la teta del establishment no quieren tocar, por supuesto que me desmarco y recibo de todo. Así que me imagino que en tu caso, puedes poner algún... No digo de la procacidad, sino de, por ejemplo, qué punto que tocaste generó eso. No, sobre todo los temas de Colombia. De Colombia. Nuestro último programa, que además fue sobre Colombia y sobre cómo se desarrolló la mafia y los paramilitares en Colombia, que hablamos de la revolución sandinista nicaragüense, de la responsabilidad de Estados Unidos en esto, dio para una cantidad de vulgaridades, de epítetos tremendos. Pero bueno, aquí vamos, y si yo quisiera es que me dijeran Señor, usted se equivocó. Por esto, esto y eso, usted está equivocado. Pero bueno, eso simplemente... Y te lo quería nombrar porque yo sé que la gente, la mayoría de gente que ve estos programas ni se imaginan lo que ocurre en este bendito Internet. Vamos a hablar de... de... de aquí, de lo que pasa en la patria grande, de nuestro... Bueno, esto es lo que nos toca, y el momento que... lo interesante de esto es que el momento que nos toca es tan histórico como aquellos... para bien o para mal, espero que no sea para mal, como aquellos planteos de la independencia, ¿no? Salirnos del Imperio Español y buscar nuestro derrotero, pero ahora, algunos que queremos salirnos de la esfera del Imperio del Norte, nos encontramos en algo parecido, pero las armas de ahora son terribles, porque antes llegaba la noticia de una batalla a la velocidad del caballo, y ahora agarras Internet y te desguasa. Al instante, al instante. Mira, es una de las elecciones de ayer en Venezuela, hay una cuestión muy particular, que es que hace... desde el momento en que la Unión Europea, y voy a hablar de esto de la parte que conozco, que la Unión Europea dijo que no iba a aceptar los resultados de las elecciones en Venezuela, porque iban a ser fraudulentas, pero es la primera vez, hasta donde yo conozco, es la primera vez que no se acepta un hecho que todavía no ha pasado. Yo no sé hace cuántos días o cuántas semanas la Unión Europea, no recuerdo ahora, dijo que no iba a aceptar esto. ¿Por qué se iba a saber de que iban a ser fraudulentas? Además, ¿por qué no enviaron observadores de ellos? ¿Por qué no mandaron gente de la OEA o de la ONU? Yo no sé, ¿de la Unión Europea? ¿De quién quisiera? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el miedo? ¿Por qué iban a validar unas elecciones? No, pero lo que necesitaba era buscar que realmente eran fraudulentas, pero tenían que venir aquí, estar aquí. Y se los invitó a todos. Sí. Y si no, yo sé que aquí no han tenido miedo por esas cosas. El sistema es tan perfecto como lo dijo el propio expresidente Jimmy Carter, que dijo que era el mejor sistema y más seguro de votación, que por eso mismo... Del mundo. Del mundo. Así lo dijo. Lo hemos pasado aquí a abnáuseas, ¿no? Entonces, mira, desde el momento en que la Unión Europea dice que ya las elecciones en Venezuela iban a ser fraudulentas y que por ahora no iban a aceptarlas, además me da un sentimiento de que todavía seguimos siendo sus hijos, ¿no? Como nos tratan todavía como si fuera en la época de la colonia o todavía tuviéramos una pluma y taparrabos. Es la prensa también, ¿no? Desde ese momento la prensa comenzó a repetir, a repetir, porque aquí en Venezuela, después de que pasaron estas guarimbas el año pasado, hay una calma, pero en el exterior hay una guerra. La guerra que hay en Venezuela, que no existe en el interior de Venezuela, si existe en el exterior. Los medios de información, los grandes medios de información, han montado una guerra que cuando tú vienes a Venezuela no te das cuenta dónde está. Por ejemplo, ayer el día de las elecciones o el sábado, esta Caracas estaba más tranquila que nunca. Tranquilísima. Estaba incluso aburrida. Ah, no, tremendamente aburrida. Tremendamente aburrida. Porque no había elementos de distracción pública habituales y todo el mundo pegado al televisor o algún medio de comunicación o a la internet y no pasaba nada. No. Pero para Europa nos estábamos matando, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, hace una semana yo hablaba con unos amigos periodistas y les decía ¿por qué no redactamos ya la noticia que van a publicar los medios el día lunes? O el domingo a la madrugada. Bueno, ya el domingo el lunes a la madrugada. ¿Por qué era muy fácil hacerlo? ¿No? La dictadura de venezolana o el dictador Maduro volvió a ganar en el régimen venezolano, bla, bla, bla. Y tú lo buscas. A través de la habitual manipulación de los medios. Pero hay una cuestión de esto que esta mañana caí en cuenta y es yo creo o yo me pregunto si es que Estados Unidos y sobre todo Europa la Unión Europea lo que quiere aquí es que realmente exista un conflicto entre venezolanos donde se va a aprovechar todo el vecindario y el señor del norte. ¿Por qué? Cualquier argumento para una intervención humanitaria. Exactamente. ¿Alguien me puede responder por qué la Unión Europea y Estados Unidos y una cantidad de países porque ahora vamos a hablar de los otros países que ¿por qué no aceptaron a la oposición que se presentó a elecciones? ¿Por qué no la apoyaron económicamente como no la apoyaron antes? ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron el valor de que tuvo esta oposición que aceptó el juego democrático como que se fue y se presentó? Mira, sacaron casi dos millones. Ese es un ángulo interesantísimo que no ha sido tratado de verdad. Tú estás diciendo una cosa importantísima pero que suele pasar debajo de la mesa. Sí, pero dime ¿por qué no lo aceptaron? Si yo soy Estados Unidos y quiero que digamos esta oposición que si se presentó a la elección quiere decir que es una oposición que además es válida dentro de un sistema democrático como es el venezolano pues hombre yo la apoyo si gana ¿por qué no le puede ganar a Maduro? Y listo y tratamos de revertir el sistema a partir de unas elecciones ¿por qué no lo apoyaron? Porque entonces los válidos son los violentos la oposición violenta esta oposición que está viviendo y que quiere que Venezuela vuelva a las manos de Estados Unidos ese es el mensaje para mí ese es el mensaje y que tiene un cañón de dólares un ducto de dólares un dólar ducto ¿no? para actuar así Yo creo que el señor Falcón debería de preguntar ¿por qué no lo apoyaron a él? Si realmente quieren un cambio democrático como dice Estados Unidos como dice la Unión Europea ¿por qué no apoyaron a Falcón? ¿por qué no le dieron los millones para que hiciera una campaña? ¿por qué no? ¿por qué lo invalidaron? Eso es tremendo porque Falcón no es desconocido a nivel internacional él no es desconocido él se presenta y es conocido como uno de los opositores a la dictadura de Maduro mi pregunta repito por tercera o cuarta vez ¿por qué no lo apoyaron? era que únicamente se puede apoyar a esta oposición violenta es delicado Estados Unidos yo de Estados Unidos espero todo pero la Unión Europea bueno tampoco son muy santos pero me puso a pensar un poco eso ¿será el plan maestro a nivel hemisférico donde entra Departamento de Estado Pentágono OTAN porque al fin y al cabo detrás de todo esto cuando hablamos de Venezuela es petróleo y el mayor receptóculo de petróleo del planeta además además de minerales estratégicos es algo más que las elecciones lo que se juega aquí cuando estaban las petroleras gringas chupando la sangre de la patria venezolana no pasaba nada todo estaba bien mira es que es muy simple me preguntaban ayer ¿qué va a pasar en Venezuela? yo le digo que la guerra va a seguir contra Venezuela afuera para tratar de estabilizar esto aquí de cualquier manera porque los recursos naturales lo que significa Venezuela la integración aunque ya lo han ido destruyendo poco a poco que lo avanzó el presidente Chávez la integración latinoamericana eso fue un gran problema eso fue un golpe que Chávez le dio a los Estados Unidos con la integración el ALBA MERCOSUR y todos los demás proyectos regionales y a una velocidad que no esperaban fue el verdadero tanquista eso fue un golpe para Estados Unidos porque le movió la casa porque muchos como que no creen todavía de que de México hacia abajo exceptuando Cuba eso era de Estados Unidos esto aquí no se movía nada sin que el embajador y todavía no se mueve nada sin que el embajador estadounidense esté de acuerdo y llega Chávez y desorganiza todo eso yo entiendo por eso que los gringos estén enojados con Venezuela entonces esto va a continuar esto y teniendo como lo he dicho en otras ocasiones teniendo como principales generales los medios de información porque contra Venezuela la guerra la ha concentrado y el fuego principal fuego de tanques fuego de misiles todo es la gran prensa internacional y a partir de eso los políticos se pegan pero quienes están mostrando a nivel internacional que en Venezuela que hay problemas alimenticios pero no dicen por qué no dicen que existe un real bloqueo que o sea esta problemática que la crisis humanitaria porque la crisis humanitaria la han agrandado tremendamente y ahora miramos esto estos medios son los que han puesto a dudar a la misma izquierda como así yo creo que somos muy pocos en la izquierda y muy pocos los demócratas que no dudamos de este proceso bolivariano el cual tiene sus errores porque además si no tuviera errores yo no creería en este proceso como el proceso cubano porque además imagínate yo a mí me gusta siempre plantear cosas muy que se pueden tocar si construir una pareja un matrimonio llevarla es difícil para que dos personas un hombre y una mujer o dos hombres o dos mujeres quien se quiera pero como pareja se lleven construir eso es difícil imagínate construir tratar de hacer una nueva sociedad un nuevo país es complicadísimo yo por lo menos no quisiera ser el presidente Maduro tiene que ser gravísimo muy muy grande entonces llevar todo este todo este proceso venezolano lo que se está desarrollando aquí y todo lo que todo lo que se le ha venido encima a Venezuela yo a veces me pongo a pensar y verdad que es tremendamente complicado esto que nos han hecho y nos están haciendo en otros países nunca falló en el Medio Oriente no no falló se metieron de una vez creo que aquí están pensando mucho en cómo meditarlo porque ya la misma no es la misma situación yo creo que ahora que tú no está Gaddafi no está Saddam Hussein todos los líderes progresistas lo fueron eliminando uno por uno y no olvidemos que el lobby pro israelí en Estados Unidos junto con el del aparato tecnológico militar industrial y el del petróleo son los más importantes tan importante que cuando yo estudié eso en la escuela Fletcher la escuela de los Kennedy los únicos lobbies que no aparecían en el pensum eran el del aparato tecnológico militar industrial es decir armamento y el lobby pro israelí no figuraban en el pensum porque era un curso especial para los latinoamericanos un shampoo yo creo que aquí lo piensan a pesar de que están creadas las condiciones afuera que es lo que los venezolanos no se dan cuenta y los latinos como que no lo entienden no lo creen y nuestra izquierda que eso era lo que iba no lo cree es que todas las condiciones para invadir este país están preparadas afuera porque no logramos todavía creer que este proceso es diferente con todos sus errores entonces tenemos una izquierda que no saben entender Venezuela porque la tienen que entender y yo repito y no me y tengo grandes amistades en esto que es que yo repito que a la izquierda le maneja su agenda la derecha se la maneja el Time el New York Time el país de España Le Figaro y Le Monde en Francia se la manejan cuando sale el primer un título el dictador Maduro en Venezuela la gente se está muriendo de hambre y caminan como zombies por la calle ya los venezolanos están preparando a un golpe de estado nosotros es cierto que creemos que tenemos otra mentalidad que tenemos otra manera de ver el mundo nosotros nos vamos pensando ¿será? no solamente que será sino que ya han dicho yo no puedo apoyar Venezuela porque ahí hay una dictadura yo les pregunto ¿por qué es una dictadura? y no te lo saben responder no te lo saben responder el país con mayor número de elecciones en el mundo y creo que en la historia de la humanidad sí creo que en la historia de la humanidad sí, sí no hay precedentes entonces tenemos para mí la gente la mayoría de gente que ve televisión todos los días que ve estos informativos todos los días que lee la prensa hasta lo puedo entender de que tengan toda esta confusión o que piensen lo que la prensa les dice pero es que hay grandes intelectuales de la izquierda que se llaman de la izquierda que no quieren saber del proceso bolivariano no quieren saber ¿no quieren saber de? del proceso bolivariano porque es una dictadura porque la prensa lo dice ¿qué le está pasando a la izquierda intelectual en América Latina y digamos en este hemisferio respecto al tema de Venezuela? si fuera solamente sobre el tema de Venezuela no sería tan grave el problema pero están fracasando en todos los campos o están entregando las banderas ¿qué les pasa? se burguesaron porque Ecuador no representa en la estrategia mundial lo que representa Venezuela pero lo que está pasando en Ecuador es grave y hay muchos intelectuales que están apoyando a Lenín Moreno no voy a dar nombres pero hay intelectuales que le están apoyando a este hombre apoyando a Lenín a Lenín Moreno que resultó resultó Lenín Moreno y lo voy a decir públicamente porque ya lo dije en unas letricas por ahí Lenín Moreno es de los mejores golpes constitucionales que ha dado la CIA en América Latina y si no es en el mundo ha sido una cuestión ha sido un golpe artístico de arte entre comillas los felicito Lenín Moreno para mí para mí fue un huevo que pusieron los Estados Unidos no voy a decir la CIA porque es que siempre le ponemos la culpa a la pobre CIA digamos los norteamericanos digamos Washington lo pusieron hace algunos años ahí y tú sabes tú que sabes de esto tú sabes que ellos tienen esa costumbre poner un huevito y déjalo ahí calentar tranquilo tranquilo que cuando ellos se necesiten el huevo estalla y aparece el personaje yo lo conocí estuve en su casa y parecía un hombre absolutamente de acuerdo con la línea del presidente engañó al propio presidente correo engañó a todo el mundo yo no podía creer pero este es el Lenín que me invitó a su casa en dos meses que cantamos juntos que tocaba el piano y que hablábamos del plan magnífico del presidente progresista en dos meses le entregó el país a los Estados Unidos se lo entregó así como se lo entregó ya antes con el presidente correa primero que había votado la base militar de Manta eso es rarísimo que eso en América Latina pase realmente en ese momento yo dije que le va a pasar al presidente correa lo tumban lo tumban antes tenía la costumbre de que era los salarios casi que llegaban los salarios de los ascensos de los generales llegaban de la embajada de Estados Unidos llegó el presidente correa y cortó esto y ya a los acentos perdón repite repite eso los salarios de los de los ascensos y era la embajada estadounidense quien decidía que oficiales subían a generales al alto mando y quien era el ministro el ministro del interior y quien era el ministro de la defensa eso no lo digo yo eso está en los papeles oficiales y no papeles clasificados eso es eso con el presidente correa se acabó ya el presidente con el presidente correa ellos decidían que oficiales se iban a ser generales y ministros de defensa y el exterior y además de la ceremonia de ascenso ya no fue jamás invitado el embajador norteamericano que creo que además fue expulsado pues ahora de las primeras cosas que hizo ahora en el ascenso este mismo año hace poco para generales y el alto mando militar volvió a aparecer el fatídico personaje del embajador de Estados Unidos volvió el FBI volvió la DEA volvió la CIA están construyendo un lugar muy cerca de la frontera colombiana para lógicamente que van a combatir el narcotráfico que otra cosa van a combatir ahí como siempre el bendito pretexto del narcotráfico que entre paréntesis tú sabes que aumentó la producción de cocaína en Colombia el 42% que raro con todos los millones de millones que dicen que han invertido para compartir 42% las nueve bases gringas no sirven para nada en eso no sirven para amenazarnos a nosotros yo creo que fue que cerraron los ojos yo no entiendo porque las bases militares eran para eso eran para eso el plan Colombia estaba porque los gringos no podían controlar la llegada de cocaína y otras hierbas pero bueno en el último programa hablamos de un poco de lo de la cocaína entonces mira Lenín Moreno para mí fue una obra maestra de Washington no sé si fue el departamento de estado o de la CIA pero es eso entonces la cuestión con Venezuela en el caso de Ecuador tiene divididos los intelectuales tiene divididos los intelectuales Atilio Borón que tú lo conoces muy bien sí señor hasta la Ivana hasta lo creo me contaron que le iban a colocar una demanda por injuria y calumnia por estar diciendo cosas que realmente estaban pasando en ese momento y con el gobierno de Lenín Moreno ¿quién se lo iba a poner? gente que uno cree que son intelectuales de izquierda está pasando con la intelectualidad lo que casi siempre pasa en estos procesos que si tú o te quedas en la mitad o de pronto si te pasas o ves las cosas muy claras te dicen radical y eso de radical pues te prohíben presentarte en la televisión ya no te dejan escribir en los periódicos de pronto en el trabajo te llaman la atención no sé pero sí y la izquierda y la intelectualidad latinoamericana atriz esa pero la europea está peor la europea está peor entonces ni qué decir hay el toque irónico de llamarse Lenín ¿no? imagínate yo dije bueno yo dije bueno de pronto un Lenín pero creo que al tipo le cae mal ese nombre que tiene y por eso dio la vuelta que dio y ya están buscando llevar al presidente Correa a tribunales eso me pareció un exabruto que me costaba digerir pero es cierto lo quieren llevar y con qué cargos precavierato se me olvidó no es por corrupción no es por un acto de delincuencia prevaricación es algo que existe pero que no existe pero que eres culpable una entelequia útil pero alguien me dijo yo no sé si será cierto que el presidente Correa dijo que el primero se iba a exiliar antes que dejarse llevar a una cárcel porque tú sabes que mira lo que le montaron al presidente Lula y ahí está en la cárcel y no ha pasado nada y a Correa lo de Lula sirvió como ensayo impresionante era impensable eso era impensable y ahí está y no sale y no pasa nada y lo más tremendo es que no pasa nada lo llevaron a la cárcel a un expresidente por un apartamento Uribe tiene 10 mil muertos encima junto con el presidente Santos y nada pasa Uribe es un narco paramilitar y nada pasa yo creo que los gringos le tienen un poquito y con archivos no varios archivos así por narcotráfico y paramilitarismo y nada pasa Uribe lo tienen agarrado precisamente por los antecedentes el identikit que tienen los gringos de la gestión y la personalidad de Uribe es absolutamente irrefutable él entregó al país y por eso lo tienen ahí tranquilo pero saben que en cualquier momento amanece en Miami pero bueno esa es la cuestión habría que hacer un análisis más extenso de qué pasa con la izquierda lo único que yo sí sé es que la derecha maneja la agenda de la mayoría de la izquierda partidos políticos incluidos y hasta partidos comunistas de muchas partes del mundo sí el día tú quieres que te diga cuándo por ejemplo a ver pongamos un ejemplo cuándo el presidente Santos es premio Nobel de la Paz imagínate tú yo digo mire yo estuve y no me canso de repetirlo cenando almorzando coba a coba con Luis Carlos Galán la última vez que pisé la embajada de Colombia y me acuerdo que me dijo Walter voy con todo toma mi tarjeta y mi número directo y personal si no te cumplo me llamas y me insultas y otra cosa pero voy con todo a este país hay que cambiarlo de verdad vas a ir contra todo ese poder y esa podredumbre de la droga y de los políticos corruptos que tiene alrededor voy con todo y tú lo verás y bueno Dios te bendiga estoy contigo la última vez que creí en un político primera y última vez que creí en un político colombiano pues no lo vio pero entonces mira volviendo con eso de los intelectuales si mañana los Estados Unidos dicen no pero es que Santos no sé habría que tener otro ejemplo pero hagamos el de Santos si mañana Estados Unidos dice que Santos es un tipo corrupto que estaba cercano al narcotráfico que los noruegos le dieron el premio Nobel por equivocación tú sabes que lo dicen entonces se arma una campaña a nivel mundial ahí si todos nosotros vamos a ver ah si Santos si era si era narcotraficante si verdad que el tipo si era malo pero como no lo han dicho todavía los gringos como los medios de información importantes en este mundo no lo han dicho no hay problema no hay problema todavía es útil pero eso lo pasa con cualquier país los Estados Unidos si tienen poder en el mundo es la información que manejan de casi todo el mundo y sobre todo los grandes dirigentes del mundo si mañana un ejemplo un ejemplo que después no van a decir que yo dije un ejemplo si mañana la reina de Inglaterra se pone a pelear con los Estados Unidos y dice que Inglaterra debe de ser independiente de Estados Unidos los Estados Unidos le saca toda la historial del mundo yo no sé que habrá hecho esta señora de malo pero si no lo ha hecho los gringos lo inventan Inglaterra independiente de Estados Unidos en que sentido no digamos digamos estoy exagerando estoy exagerando es la colonia al revés exacto esa exageración para que vea como se manejan los poderes en estos momentos sobre todo los poderes mediáticos si Washington decide que la reina de Inglaterra es mala mañana la reina de Inglaterra ha hecho las cosas y entonces uno dice ve no sabíamos de que la reina de Inglaterra era tan mala así reaccionamos en la izquierda muchos mejor sigamos con otro tema Walter dime tú hay algo que me asombró es esta mañana que leí un comunicado de unos países que se han elegido como la la moralidad del continente y esa moralidad ellos la ejercen a partir de combatir al proceso bolivariano de Venezuela esta mañana está muy temprano y es una cuestión que llama la atención yo no sé si la sacaron a la noche yo la recibí esta mañana o lo tenían ya hecho que yo creo que ya lo tenían hecho porque ya sabían lo que iba a pasar aquí en Venezuela es un comunicado que dime todos estos países son como 10 países nos iban a reunir para tener se reunieron a la noche a la madrugada para escribir el comunicado eso ya lo tenían listo hace rato pero llama la atención de estos países que están diciendo que las elecciones en Venezuela no fueron transparentes que hubo robo de votos compra de votos bueno todo lo malo todo lo que ya sabíamos que se iba a decir pero además de eso se dice que hay que tener cuidado porque va a haber una crisis humanitaria que está afectando a toda la región porque están llegando gente venezolana muertos de hambre y cuando yo leo esto yo me imagino un pobre venezolano llegando arrastrándose por la frontera de Brasil y pasando su pasaporte ya con las últimas alientos y dejando entrar la presentan de una manera tan tan patética que esa es la imagen que me da esto pero ahora ya tocaron otro punto Walter en ese comunicado que es que Venezuela está produciendo enfermedades que pueden afectar a los países vecinos paludismo tuberculosis y hay otra que ahora no no recuerdo pero vamos a ver los países que firmaron este este comunicado esta madrugada que tú de pronto tú con eso un poco más es un comunicado como de dos o tres páginas debieron haber los cancilleres reunidos ayer era la madrugada para escribirlo o lo escribieron hace 15 días pero la agenda no la ponen ellos el país no vamos a hablar de Canadá que está también firma ahí pero está Argentina ¿qué autoridad tiene Argentina para hablar de Venezuela? ¿qué autoridad tiene Macri? ¿qué autoridad tiene Brasil cuando el que está ahí salió de un golpe de Estado? en hablar de la situación económica que está otra vez para abajo pero Macri tiene una situación los Kirchner volvieron a elevar sacaron a la ex clase media que estaba en la pobreza la volvieron a poner de clase media y ahora otra vez la clase media va para abajo y ahí muchas de la clase media Argentina se ha caracterizado por un país de clase media que están otra vez a punto de comerse en un cable como se dice por el hambre en Argentina y ese es uno de los que está afirmando eso Chile Colombia tú me puedes decir que Colombia y lo hemos repetido tantas veces y por eso me están diciendo antipatriota y ya alguien por ahí propuso que me quitaran la nacionalidad pero que Colombia le venga a decir a Venezuela que aquí hay una crisis humanitaria cuando aquí hay casi 6 millones de colombianos 6 millones de colombianos que votan con los pies porque van a la frontera caminan, cruzan y se quedan aquí ¿por qué? ¿por qué? porque no tienen ni medios para tomarse un avión ni nada de eso ¿no? pero 6 millones de colombianos le están dando una bofetada en la cara a este personaje tristemente célebre porque ellos decidieron que así lo que diga él sobre Venezuela ellos quieren vivir aquí ¿por qué? porque hay educación gratis para sus hijos hay salud gratis y además los medicamentos y hay gente que no te está chantajeando ni haciéndote desaparecer de un día para el otro bueno eso es un lugar común lo que acabo de decir digamos haciendo la cuenta ¿por qué eligen 6 millones de personas venirse para acá? si es que él se prohombre tiene la razón y además lo que dicen es que eso se hizo cuando Venezuela tenía una buena economía pero es que ellos se siguen pasando y todos los venezolanos que van a Colombia no se quedan allá van a ir a algunos negocios y entran y esa frontera es la frontera más porosa una de las más porosas en el mundo todo el día pasan parecen hormiguitas pasan y pasan de los dos lados pero bueno sigamos con los en Colombia no hay crisis humanitaria pero ni hay inmigración de colombianos pero en Venezuela hay 6 millones en Ecuador un país tan pequeño hay medio millón en Panamá hay 200 mil yo creo que en toda Centroamérica hay medio millón en Estados Unidos hay 2 millones yo creo que la gente que está escuchando debería tomar nota en Europa hay medio millón y no tenemos una crisis humanitaria no hay problemas de migración México ¿cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? ¿cuántos? ya se perdió 20 millones eran conservadoras digamos no y además de eso hablan de la posible violencia que hay en Venezuela y la violencia que hay en México ya han matado 80 candidatos regionales 80 candidatos a las elecciones no cualquier ciudadano candidatos con su campaña su presentación mediática y en pleno desarrollo ¿no? y no 2 o 3 80 80 hay que verle la cara ¿no? que maten 80 candidatos políticos y digan que son y no pasa nada no no pasa nada y ellos opinan sobre Venezuela y los 61 alumnos de Ayotzinapa y yo creo que alumnos asesinados quemados carbonizados y después lanzados al río se sabe todo e incluso con qué los quemaron y cómo ¿no? entre paredes una pirámide de cadáveres eran cauchos de de vehículos rociados con gasolina cadáveres una pizza arriba otra arriba otra una pirámide que parecido a los colombianos ¿no? es una técnica muy colombiana de los paramilitares colombianos pero además ¿qué parecido? ¿tú sabes de cuándo pasó después eso? ¿y cuándo comenzaron a darse en México las técnicas del paramilitarismo colombiano? desde que un señor te lo voy a decir de último quién es fue asesor de la policía mexicana para cuestiones de seguridad y antiterrorismo después del año de que él estuvo allá que salió porque había mucha presión de por ser quien hizo y porque la gente se comenzó a dar cuenta de realmente a qué había ido a México pero después de este señor como al año comenzaron a existir estas maneras de actuar en México por grupos paramilitares relacionados con el narcotráfico ¿quién es este señor? ¿qué fue ese asesor? el actual vicepresidente de Colombia el general Naranjo ah caramba el general y que me lo niegue él porque bastante información tengo yo sobre eso escribí un artículo precisamente por los estudiantes de de Ayotzinapa que yo acabo de hablar ahí está la información lo de los estudiantes clama al cielo pero lamentablemente no es ni el único ni el hilado no, eso se multiplicaron otra cosa es que esto fue llenó no fue un tope fue algo tan 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 horrible pero crímenes como estos ya hay muchos y es con la misma técnica colombiana del paramilitarismo o narco paramilitarismo porque eso es son la policía y el ejército ayudados por los narcotraficantes mexicanos es el vicepresidente de Colombia el general Naranjo seguimos Honduras ¿qué elección le va a dar a Honduras a Venezuela a nivel electoral cuando hacen las trampas más tremendas en las elecciones a nivel de pobreza uno de los países más pobres del mundo educación salud por favor fútbol tal vez eso yo no sé Costa Rica bueno Costa Rica es la niña bonita ¿no? sí, sí porque ha servido pero barre bajo la alfombra también cuando le conviene Guatemala 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 acabó con casi todos sus indígenas en uno de los genocidios después de la colonia en los genocidios contemporáneos más grandes que ha existido la corrupción es horrible la violencia es horrible pero le están diciendo a Venezuela están diciendo que aquí no hay democracia que aquí es un país violento que hay crisis humanitaria sigo Panamá Paraguay Perú y bueno Santa Lucía esos países son los que le están diciendo que hay que cambiar este sistema porque está va a traer problemas regionales desde la crisis humanitaria porque muchos venezolanos están yendo es cierto se han ido muchos venezolanos eso es cierto claro que sí pero nunca nadie está obligado a creer en este proceso que resultó tan criticado tan agredido y tan doloroso no y es cierto que hay problemas hay problemas sociales económicos graves pero nadie explica por qué nadie explica por qué yo no creo que el presidente Maduro que le da los deseos de poner a a soportar necesidades a los venezolanos eso no lo creo no lo creo pero pero y la gente tiene que rebuscarse para comer y para ayudar a su familia eso es eso es innato pero son algunos miles son algunos miles no son siete o ocho millones como lo tiene Colombia la proporción es así de grande y los brazos me dan otra vuelta es un cinismo y un descaro tremendo es como si dijéramos casi tres veces Uruguay yo creo que son como ocho millones pues aquí hay seis y además si uno junta une los otros millones y los cientos que hay yo creo son como ocho millones yo vi el Panamá antes de la invasión y logré salir a tiempo estuve en el comando y estuve con el general y estaba rodeado de unas casitas que aparecían en las postales que yo recordaba hasta de niño del tesoro de la juventud aquella colección pedagógica casitas de madera una junto a otra que era la tradicional vieja Panamá que había que mantenerla porque era un orgullo era la postalita de la vieja Panamá comparándola con la otra y el comando que era un tremendo edificio con escalinatas de mármol y todo yo entrevisto al general y estaba todavía no estaba CNN gracias a Dios para ellos en ese momento y estaba ABC NBC CBS Washington Post New York Times era evidente que venía la intervención gringa y el hombre aguantando ahí y me acuerdo que le dice no, a ustedes no los voy a responder a él le voy a responder a Walter porque él no es del club de la desinformación como ustedes y bla, 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 bla y le digo bueno, mi general un chico muy agradecido tengo que tomar el próximo avión me vengo de una vez y luego cuando vuelvo a pasar lo que era el comando aquel edificio lo que era aquel barrio histórico lleno de casitas de madera una belleza tierra arrasada nunca vi lo de tierra arrasada como ahí no quedaba nada nada solo tierra limpiecita y apisonada y después los gringos se dieron lujos como este en plena toma de Panamá que no era ni para nada una capacidad de resistencia hubo un tanquista que vio un Volkswagen delante de él y le dio la gana de pasarle por encima porque era divertido pasaron sobre los cadáveres en el Volkswagen había papá, mamá y tres niños si quieres contamos un poquitico lo que fue la invasión a Panamá si señor para que aquí la gente para que los venezolanos crean no tiene idea de lo que es una invasión gringa porque además le meten hasta ciertos aceleradores ¿no? en la sangre mira vamos primero que todo Panamá se invadió bajo el pretexto de sacar a Noriega al dictador Noriega si porque era era el amigo cuando se volvió nacionalista este volvió peligroso se volvió peligroso nos quedan 10 minutos todo tuyo fue cuando Noriega le dio un ataque de nacionalismo pero Noriega había sido un hombre de la CIA absoluto Noriega contrabandió con la CIA cocaína si no, no llega a donde llegó claro pero el día que se puso a pelear y amenazó a Bush papá Bush había sido jefe de la CIA había sido patrón de él le mandó pero dime una cosa Walter no era más barato hacerlos a carras si lo querían detener por dictador por asesino por todo lo que quiera narcotraficante ¿por qué no lo invitaron a Washington y no lo hubieran dejado detenido allá? no, mandaron toda esta cantidad de aviones toda esta cantidad y arrasaron arrasaron hicieron un desembarco digno de un país importante no del paisito del Istmo con todo respeto pero te voy a decir una cosa ya para ir terminando algo muy importante que se pasó en la invasión de Panamá además de esa cantidad de terribles de mortandad de toda esta gente que quemaron los aviones en Panamá se estrenaron o se practicaron el armamento que fue para la guerra en Irán sobre todo el avión fantasma y esta cantidad de armamento con que se quedó destruida la ciudad de Panamá que la borraron la borraron pero literal cuando yo pasé se me pararon los pelos estaba como un billar mira le disparaban habían rayos yo hice una investigación sobre eso habían rayos que le disparaban a la gente como en las películas de ficción quedaban cenizas una cantidad para eso sirvió la invasión de Panamá porque a Noriega se lo hubieran llevado en cualquier momento un comando militar se lo lleva un comando de marina y se lleva quien sea como hubiera pasado con Gaddafi pero allá el último armamento el armamento de punta lo practicaron ahí fue su prueba luego invadieron Irak y allá se probó todo se utilizó el armamento que se probó en Panamá mira yo conocí el Irak de Saddam Hussein y lo recorrí desde el sur hasta el norte chiitas, sunitas y los de él los que ahora son los grandes mercenarios pero la Libia de Gaddafi también esos países funcionaban con un estatus envidiable salud, educación gratis becas para todo el mundo para estudiar las nuevas tecnologías y traerlas un sentido nacionalista de orgullo y además jugaban bien el ajedrez con las grandes potencias cuando dijeron vamos a cambiarle el mapa geopolítico a esto ya no nos interesa ni a destruirlo pero es monstruoso desde esa humanidad conocí el Irak de Saddam Hussein conocí la Libia de Gaddafi era impresionante la calidad de vida de esa gente Afganistán que fue por donde comenzó todo esto era un país lindo yo no lo conocí pero hay fotografías y todo invadieron Afganistán con el pretexto bien o mal de sacar a los soviéticos pero además de eso reinvadieron la OTAN con el pretexto de darle libertad a las mujeres porque todas estaban con el pretexto de acabar con el tráfico de heroína que estaba agotando Europa con el pretexto de los grupos terroristas hoy Afganistán un país invadido un país completamente invadido por la OTAN y es el principal exportador de heroína del mundo ¿tú me puedes explicar cómo lo hacen? ¿o quién cierra los ojos? ¿o quién se aprovecha de esto? y Colombia con todas las bases gringas y toda la electrónica ¿con qué no puede parar el gigantesco cocaínaducto para Estados Unidos que es el mayor consumidor del mundo? te estoy diciendo que aumentó 42% la producción de cocaína en un país invadido porque Colombia está invadido también por las tropas norteamericanas donde tienen el control marítimo aéreo terrestre yo no entiendo algo tiene que pasar yo no sé yo no sé cómo lo hacen yo no sé no sé qué cinismo tan tremendo es decir el mayor productor de cocaína del mundo que lo sigue siendo Colombia aliado estratégico del mayor consumidor de cocaína del mundo que Estados Unidos qué mundo son buenos amigos históricamente después de la segunda guerra mundial de Estados Unidos segunda guerra y creo que en Corea también Colombia fue Corea fue el único país de América Latina que fue Corea siempre 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 obedientes y en esa época el mando militar colombiano comenzó a tener experiencia con la guerra de Corea todos los soldados que estuvieron en Corea vinieron a a combatir a lo que después fueron las FARC todo el mundo se olvida de todo esto y uno se da cuenta que la historia vuelve ahí y que nada de eso cae del cielo además qué se le había perdido a Colombia en Corea no se le perdió nada pero Estados Unidos le dio una cantidad de armamento y fue el primer país con el cual Estados Unidos firmó convenios militares en América Latina fue el primero y el primer país en América Latina que tuvo una escuela contra insurgente antes que la escuela de Panamá fue Colombia fue la de las Américas de Panamá sí, pero antes antes estuvo en Colombia en Tolemaida cerca de Bogotá Tolemaida correcto Tolemaida no, son una escuela bueno, ya lo hemos dicho el país que escribió para que se votara Cuba de la OEA fue Colombia y donde se creó la OEA fue en Colombia y donde se crearon todos los parámetros ideológicos de la guerra fía fue en Colombia cuando se creó la OEA y bueno y podemos seguir hablando de esto pero nos quedan tres minutos y los dejo para que tú cierres este mundo me tiene preocupado bueno, calle de siempre bienvenido al club yo creo que de siempre me ha tenido preocupado pero yo que vivo en Europa veo la manera como están atacando a Medio Oriente y como están atacando a cualquier país yo recuerdo con que hay un plan para cambiarle todo el mapa geopolítico al Medio Oriente porque yo lo he dicho ya arrancó ya arrancó y yo creo que también están atrás de Turquía ahora y Turquía que era el ángulo obediente y necesario de la OTAN se empezó a meter en radiofrecuencia con turbulencia y está diciéndole no en algunas cosas a la OTAN eso es tremendamente peligroso yo no estoy ni defendiendo ni en contra del presidente de ahí estoy hablando de lo que es la geoestrategia de la geoestrategia y están también que se lo llevan por delante pero en la Medio Oriente lo cambiaron ya lo cambiaron y eso es un polvorín ahora ¿y qué pasa con Israel ahora? el valentonado guapo apoyado el Jerez Israel que se va a tragar a cuantos países ya para terminar te hago una pregunta Walter ¿por qué están atacando a Irán porque quiere producir una bomba atómica y por qué no han atacado a Israel que tiene 80? tiene bastante más según otras fuentes bueno yo digamos 80 primero no tenían simuladores de computadora así que hubo que hacer pruebitas hubo alguna explosión al sur de Sudáfrica y además Sudáfrica ponía el uranio Israel tenía la tecnología yo dije eso con lujo de detalles y lo borraron de la red de ese programa lo voy a volver a colgar sí pero es una buena pregunta el malo es Irán porque quiere producir una bombita además los israelíes los sudafricanos blancos no dejaban entrar a los judíos ni siquiera a su propio country club pero ellos se la calaban con tal de poder desarrollar aquello y tener la posibilidad el uranio y ahora otra pregunta ya para terminar ¿cómo así que Estados Unidos permitió que Corea del Sur dialogara con Corea del Norte y viceversa? particular ¿no? porque es que los coreanos del norte si dijeron nosotros no lo van a joder y Estados Unidos se dio cuenta que Corea del Norte estaba hablando muy seriamente la mayor retirada de las fuerzas triunfantes de la segunda guerra de Estados Unidos fue y la más vergonzosa fue en Corea el paralelo 38 fue Tablas eso fue nada de paz es un armisticio y viven con el dedo en el gatillo esta es una jugada interesante ¿no? porque esa situación estancada es vergonzosa ¿no? ¿tú sabes que para retirarse Estados Unidos de Corea del Sur tienen que retirar casi 100 bases? 100 bases nada más casi 100 bases yo no sé si eran más pero no pueden volarlas en pedazos yo no sé cómo lo van a ver pero no tampoco creo que se van a retirar pero hay muchos interrogantes en las estrategias del mundo no nos aburrimos nunca ¿no? no nos da mucho tema para hablar desgraciadamente sobre esos temas bueno yo te invito a cuando pases por acá y te invito no te obligo a que cuando pases por acá sigamos dialogando porque esto no es una cuestión de temas de diletantes esto es algo que nos duele visceralmente nos duele y lo compartimos esa preocupación un pensamiento para cerrar que invito a las personas que nos insultan por internet que aporten aporten inteligentemente aporten que eso nos sirve a todos intelectualmente humanamente moralmente que paren los insultos que eso no sirve para nada la cobardía ahora está en un teclado no me ven no saben quién soy no tienen mi grupo sanguíneo entonces puedo disparar por envidia por celos pero hablando de todo ya con eso ya pero qué particular que la policía no se mete con esta gente pero si esa misma gente estuviera amenazando al presidente truno hablando al presidente macri o al presidente macron le caería a las tres horas tenían allanada la casa o el computador donde escribiría hay como perfectamente hay como identificarlos claro por eso es que liberaron internet claro y yo tengo gente que sabe hacer eso pero no pierdo tiempo en eso porque estamos en cosas más importantes claro se nos acabó el tiempo compañero ha sido un gustazo muchas gracias Walter y te conmino a que cuando pases otra vez por acá vengas a darnos el placer de poder escucharte gracias a ti y a todo tu sensacional equipo de trabajo que tienes camarógrafos y la gente que te colabora muchísimas gracias personal de estudio muy noble en esto en el área de producción ya no tenemos el famoso equipo es este servidor y la doctora se enoja eso nadie lo cree pero bueno ahí van los 10 premios nacionales de periodismo muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes y cuando nuestra querida contaminada y única haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario esperamos Dios mediante volver a estar aquí para contarles los acontecimientos en pleno desarrollo hemos disfrutado enormemente este muy distinguido amigo y está combinado que cuando vuelva a pasar por aquí tiene que volver a dos 100 sabemos que en eso interpretamos los deseos de ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de dos 100 disponga usted de las cámaras señor director con la información ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!